¿Qué pasa mis panitas? Soy Gerier, bienvenidos a un vídeo especial, ¿vale? Es un vídeo patrocinado de RoboQuest, en el que os voy a pedir de corazón, ¿vale? Con las dos manos en el pechito, que añadáis el juego a vuestra lista de deseados. Está en la descripción, ¿vale? Solo eso, no tenéis que hacer más, no tenéis que suscribiros a ningún lado, no tenéis que pagar nada, no tenéis que daros de alta en no sé qué, poner tu número y... No, añadirlo a vuestra lista de deseados en Steam, ya está, lo abrís y lo añadís a vuestra lista de deseados. Ahora, si lo compráis y lo que sea y lo jugáis, os encanta, mejor todavía. Es un roguelike FPS al estilo Race of Rain y os va a encantar. Bueno, dicho esto, es un vídeo patrocinado, lo repito, ¿vale? Me han pagado por hacer este vídeo y yo os pido a vosotros que lo añadáis a vuestra lista de deseados. Sortear alguna clave también en directo y... no sé, poco más. Espero que lo disfrutéis, gracias, tenéis toda la información en la descripción y también el comentario fijado. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño, vamos a darle caña. Bienvenidos a RoboQuest, ¿vale? Este juego salió hace tiempo ya. No sé si fue a principios de este año o a principios del anterior, creo que el anterior. Lleva bastante tiempo en Early Access, luego ya salió en la versión... No es la versión final todavía, sigue en Early Access. Bueno, tiene un roadmap que están cumpliendo, ¿vale? En otoño del año pasado metieron un nuevo enemigo, bastantes enemigos, bosses, biomas, armas, tal. Luego metieron en invierno, metieron otro update, objetos, bosses, élites. Y luego en 2023, la 1.0, que supongo que estará al caer ya, porque quedan muy poquitos meses de 2023. Último nivel, último boss, o sea, final boss. Historias cinemáticas, new game plus, nuevo contenido, no sé qué. O sea, el juego es la polla, ¿vale? Vamos a continuarlo. Yo ya he jugado bastante, le he echado un par de horas a este juego, le he echado bastantes runes. De hecho, lo estaba trayendo, creo que al canal secundario, y lo dejé un poquito de lado porque me empecé a viciar otras cosas. Yo os digo, el juego es un shooter, first person shooter, roguelike, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho loot, hay mejoras, hay voces, va por fases, y si mueres, pierdes todo, vuelves a empezar con desbloqueos, ¿vale? Consigues como una especie de chips o de llaves inglesas, no sé, monedas, ¿vale? Para desbloquear personajes aquí. Bueno, esto es empezar la partida. ¿Dónde se ha cambiado el personaje? Héroes. ¿Qué es esto? Ah, está en la dificultad, ¿vale? Dificultad de descubrimiento, dificultad fácil, dificultad estándar, dificultad héroes. Yo jugaba siempre en héroes, ¿vale? Los enemigos tienen 15% más de vida, hacen 10% más de daño, y son 10% más agresivos. Yo jugaba siempre en la máxima dificultad. Luego, aquí seleccionas héroes. Yo solo tengo dos, ¿vale? Tienes al guardián y al scout. El guardián que hacía, te teletransporta hacia adelante generando tres cargas, creas una explosión. Y la daga láser lanzas a un atacamele que inflige tanto de daño, ¿vale? Luego tienes una pasiva, ¿no? Al abatir a un jefe o golpearlo con la daga láser se genera una carga. Al estar completamente cargado, daga láser consumirá todas las cargas y activará un corte superior. Ah, vale. Luego tienes a guardián. Burbuja protectora, que crea un campo de invulnerabilidad que protege de las balas y demás. Tienes un golpetazo y el primer 33% de la munición del cargador de un arma infligirá 15% de daño adicional. Vas a jugar con él, ¿vale? Los gadgets son como reliquias que te equipas. Tienes este, aumenta el alcance de recogida de objetos un 35%, aumenta la velocidad de reinicio del robot un 40%, esto no sé muy bien qué es. Consigues una ranura adicional para armas y reduces el daño de las trampas del suelo con un 75%. Zapatillas de explorar. Voy a ponerme una ranura para armas quizás, bueno, las zapatillas. Voy a poner esto, el reinicio del robot que no sé muy bien qué es. ¿Vale? ¿Qué pasa, chiquita? Mejorar el campamento base. También mejoras tu zona inicial con más cosas. Yo, por ejemplo, tengo esto. Desbloqueas un paquete de gadgets en tu selector de clase. ¿Vale? Mini aspirador, riñonera, los objetos que hemos elegido. Banco de baterías. Comenzará esta partida con 8 baterías, tengo yo. 2 de 3. Tu paquete para principiantes te dará a elegir entre 2 armas aleatorias. ¿Vale? Arsenal de Max 1. Los cofres de Max se darán una elección adicional de armas. Y hay un montón de mejoras, ¿vale? Max se dará una opción adicional de ventaja y de mejora. Allá de una batería como opción es coger los cofres de Max. En fin. Tus armas tienen 5% de probabilidad de adicional de tener un disparo secundario. Multijugador. Podéis jugar cooperativo. Esto está bajo construcción. Y creo que poco más, ¿no? En la Q ponemos el campo este que nos protege de las balas. Y ya está. Vamos a echar una rompa, que lo veáis. El juego está guapísimo, ¿vale? Empezar partida. O sea, va por biomas. Los biomas tienen un montón de enemigos. Élites, luz, cofres, secretos y tal. Y luego el post final, ¿vale? Empiezas aquí. ¿Qué me das, crack? Mira, el paquete para principiantes. ¡Me das un puto arco! A ver... Tenemos la pistola y tenemos el arco. Solo tiene 6 balas el arco. ¡Hostias! A ver, ¿con esto mejor? ¡Madre, madre, 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 madre! Vale, muerto. Si le das en el ojito rojo, le haces crítico, ¿eh? Llevo tiempo sin jugar, gente. Vale. No me juzguéis, ¿vale? Llevo un montón de tiempo sin jugar. Toma. Muerta. Toma. En todo el ojito, ¿eh? De locos, cabrón. Me recuerda también al... ¿Cómo se llamaba aquel juego? Eras animales. Era guapísimo el juego también. Era muy al estilo, tío. Y lo jugué mucho tiempo en Twitch también. De hecho, tengo un montón de ganas de jugarlo ahora que estoy jugando esto. No lo recuerdo, tío. Era como un zorrito o algo así. Y los personajes eran animales. Creo que había un oso. ¡Ay, se ha ido! ¡Hijo de puta! Te pones el escudo y no te puede hacer nada, tío. El juego está bastante barato en Steam, este juego, ¿eh? Y si lo miráis en Instant Gaming... Con mi enlace en la descripción. Por cierto, esto es una sala de desafío, creo. Este bioma morado. Nada, qué juegazo, tío. Subes de nivel. Más daño y más salud. No me acordaba que subías de nivel. Uy, no me acordaba que subías de nivel. Vale, esto es una habitación secreta, ¿no? Nueva ventaja. A ver. ¡Ah, que subes de nivel y ganas ventajas también! No me acordaba de esto, coño. Escoges un elemento. Todas tus armas infligirán daño de dicho elemento. Aumenta el daño crítico en un 10%. Aumenta la probabilidad de golpe autocrítico de los disparos de calidad superior en un 25%. Esto no sé muy bien qué es. Reduce el enfriamiento de burbuja protectora, mi cúpula, en un 10%. Al recoger una célula de curación, recargarás un... Esto es bueno, ¿eh? Perdón. Arma elemental. Igual hay enemigos que sean resistentes al elemento que yo elija. El panel solar está bien, yo creo. Vale, voy a dar esto, lo del crítico. Vale, es una sala de desafíos, si no me equivoco, ¿eh? ¡No! ¡Quita, coño! ¿Cómo se pegaba a melee, tío? Ah, ya está. Pumping shotgun. ¿Nos la llevamos? Sí, ¿no? Vámonos. ¿Cuál era el golpe a melee, tío? Uy, le he tirado. Va a ver. Vale, es que este personaje no tiene golpe a melee. Es el otro. Vale, seguimos, ok. Ajá. Esto es como una zona... Barrel cannon. Es mucho mejor que esto, ¿no? Tiene más crítico la escopeta. Pero es mucho mejor el barril cannon, parece. Recuperar 20% de salud. Gracias. Cofre de max. Una célula de poder. Y... Oh, había que elegir, ¿no? Vale, creo que tienes que elegir aquí camino. ¿Esto puedo romperlo de alguna forma? ¿Y llevar menos materiales? No, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí. Ya no puedo volver a entrar, ¿no? No. Vale, elíjese un camino, entonces. Hostia, está rota esta arma, ¿no? Lo que pego. Pega muchísimo el arma, tío. ¡Coño! Ahí está. Células, células de poder. ¿Las células de poder eran una moneda? Ese cacharro, mira, si lo rompes, el que va sobre raíles, te suelta un montón de células verdes. Joder. Vale, perfecto. Bien, ¿no? También puedes deslizarte tú por el... Por el cable ese. Vale, ahí, ¿no? Quita, coño. Otro nivelito, ¿no? Más daño. Viajar a ruinas. Mira, mando una A. Más dos llaves inglesas, más una por dificultad, más dos células. Experiencia, un montón. Continuar. Vale, si viene vos ahora, supongo. Después de las ruinas creo que viene vos. A ver. ¿Aumenta la probabilidad de infligir un golpe autocrítico? Es que no sé lo del autocrítico, tío. Con ataques melee y explosiones. Vale, mi arma es explosiva. Aumenta la munición de tus armas un 25% y su indicador de energía un 15. Aumenta la eficiencia de las células y tal. Reparabote un 15. Vale, estoy por esto, ¿eh? Para tener más munición estaría guapo, tío. 10 en total. ¿Esto qué coño es? Comprar objetos. Me cuesta 9 células. ¿Cuántas tengo? 12. Al abatir a un enemigo con un golpe crítico, recogerás todos los objetos recolectables que suelten. No parece gran cosa, ¿no? Cofre de Max. Células. Oh. Aumenta tu probabilidad de aturdimiento un 10%. Me lo llevo, gracias. Aquí me cubro. ¿Me compro eso, tío? Va, voy a comprarlo. No sé si es bueno o malo. Coño, que estos cargan hacia ti. Vale, esta arma es muy buena, ¿eh? Eso es ácido. Vale. ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? ¿Me están resucitando? ¿Hay algo que nos resucita? Ah, no. Es que va... Es una oleada. O sea, hay que aguantar la oleada. ¿Veis? Lo de arriba. Vale. Menos mal que la munición, tío. Joder. Vale, eres el último. Toma. Ahí está. Uf. ¿Y ninguna recompensa? ¿Me está vacilando? Joder, no me han dado ninguna recompensa. ¿En serio? Qué basura, ¿no? Vale. Voy a hacerlas verdes. Coño. 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 Joder. ¡Bam! ¡Uy! Cuánto peña. Relájate, relájate. Relájate un poquito. Te veo nervioso, te veo nervioso. Vale, ya estaría, ¿no? Vale, zona de desafío. Aquí te suelen dar buenas recompensas, ¿eh? En esta zona de desafío. ¿Qué me han hecho? Ah, es la cámara esa, ¿no? Que hace... Vale, ahora. Ah, facilísimo, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Qué he pillado? Dual crossbows. No, thank you. Poshas, ¿no? Las dual crossbows esas. Au. No veo, loco. Joder. 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 Ah, que tengo un tontito aquí atrás. Joder, no voy a... ¡Dios! Vale, células. ¡Ajá! ¿Qué tienes para mí? Cambiar a fijos. Mejorar arma. Vale, mejorar arma puede estar guapo, ¿no? Curarme. A ver, mejorar arma. Le ha subido una estrella, ¿no? 79 de daño. Demasiado nivel de arma. Ah, que está a nivel 3 ya. Y el arco está a nivel 1. ¿Qué afijos tiene? Más 20% de daño, más 10% de alcance. Menos 25% de velocidad de movimiento mientras disparas. Infligen daño de tipo explosivo. Más 10% de cadencia de tiro. Está bien como está. No voy a cambiar nada. ¿Hay algo por aquí? No. Level up, baby. Ajá, ¿a qué me das? Mientras la habilidad burbuja protectora sea activa, reparas un 5% de tu daño superficial cada segundo. Esto es bueno. Cada 4 disparos que hagas, el tercero aumentará el daño de tu arma a un CC. Uh, aumenta la modificación de daño de calidad superior. Calidad superior. Calidad superior, ahora se activará en el primer 50% de munición o del indicador de energía. Es que no sé muy bien qué es lo de la calidad superior. Voy a ponerme esto. Cada 4 disparos meto una hostia tocha. Vale. Esa es la desafío. Joder. Calentada, calentada, calentada. Son muchísimos enemigos. Esta habitación es jodida, ¿eh? Esta habitación tela, ¿eh? Madre. Vale. Los chiquitines los reviendo. Eso es lo bueno. ¿Quién queda? Un chiquitín. Nice, ¿no? Lo que juego, dude. Posa está en la experiencia. Quizá los escenarios son un poco repetitivos, ¿eh? Eso sí que es una crítica que yo siempre he tenido a este juego. Y es que los escenarios se me hacen un poco repetitivos. Pero luego los bosses, cuando ves los bosses, dices, joder, qué guapos están. Ah, ahora vendrá boss. Y ya veréis, están guapísimos los bosses. Son súper difíciles. ¿Qué pasa, coño? ¿Y estos tíos protegidos? ¿Qué hay que romper? Ah. No veo. ¿Dónde estoy? Cabrones. Vale. Zona verde, zona dorada. Tenéis fucking idea, chicos. Como puedo hacer ambas zonas. Vale. Es que, ¿qué hay por aquí? Ah, es que solo puedo entrar en una, ¿eh? Voy a entrar aquí. ¿Qué? Buscar. Un upgrade. Toma. El disparo de la ventaja cuadrinidad siempre infligirá un impacto crítico. Vale. El cuarto ataque. Aumenta misalud 10%, aumenta el daño de golpetazo. ¡Me pegador, cabrón! Ciclón. A verlo. Hombre, tiene un disparo secundario. Qué guapo. Y se sobrecalienta el arma, ¿eh? Sobrecalienta. Nah. Me, 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 me quedo con esta. Under construction. O sea, todavía hay habitaciones. Vale. Uno, dos, tres. Y esta. ¡Boom! ¿No? Todavía hay salas que están en desarrollo. O sea, hay muchísimas cosas del juego que todavía están en desarrollo. joder. O sea. Lo de que el cuarto disparo sea siempre crítico me parece una pasada, ¿eh? ¿Qué me vendes? Recupera completamente tu salud Estoy perfecto, loco Ok, esto Bote de pepinillos ¿Pero lo comprarás y lo usarás después? ¿O se usa automáticamente ahora? No tengo ni idea ¡Boss! ¡El moustico! ¡Eh! Muy pequeño ese tío ¿Qué pasa? Vale, esto es una troleada de... De boss, ¿no? Luego se hará más grande o algo Ya verás ¿O no? Vale, hay que matar a los pequeños Joder No parece la mejor arma, ¿eh? Para este boss ¡Uy! ¡Que se acelera el cabrón! Va más rápido Oye, ¿cuánta vida tienes? Maldito perro Joder, ¡qué difícil! No sé, al final me muero, ¿eh? ¿Está muerto? ¡Loco, que no le doy! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Yo dije que es fácil Porque al principio va lento Pero luego empieza a invocar bichos, bichos, bichos Va más rápido, más rápido, más rápido ¡Qué hijo de puta! Me lo ha puesto difícil, ¿eh? ¿Qué? ¡Veamos! ¡Quieres! ¡Oh! ¿Qué tienes aquí? Veamos Te has metido tu nariz en donde no te llaman Humano ¿Humano idiota? ¿En serio? O algo así Le hemos sacado el ojo a la máquina, ¿no? Al robot malo Al mosquito Un mapa Un mapa que nos lleva un bioma nuevo, ¿no? Wow Zona 8, sector 8 Es una puerta muy grande Y se abre Veamos qué hay dentro Full lore el juego, ¿eh? Por favor, curadme entero Gracias Cofre de más Rocket launcher ¿Y esto qué es? Blast gun, poco común A comprarla Hombre, dispara más rápido Tiene más crítico Más alcance Bueno, más alcance no sé El tipo de munición, energía Hostia, esta es buena, ¿eh? Pero bueno Una mejora Es verdad que subió de nivel Los impactos que inflijan daño crítico Tendrán un 15% de probabilidad De infligir un 50% tradicional La cuadernidad Esto es bueno también Aumentar todo el daño crítico No, jackpot Va a cargar al lento, ¿no? Hostia, pega, ¿eh? Pega bastante ¿Qué pasa? Que no puedo moverme ¡Me he hackeado! ¿Qué me pasa? Me hackearon el movimiento Oye, lo que tanquea este tío Joder, que me habían hackeado el movimiento Que no podía moverme Son minas Vale, la próxima arma que consiga La cambio por el arco, ¿eh? Que el arco es que no... El arco me suda los cojones No me gusta La que me están dando, ¿eh? ¡Qué raya como he metido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, hay muchos enemigos Vale ¡Ira para allá! ¡Cómo! No No Me flipa el rocket launcher ¡Ey! ¡Ey! Cabronazo, tío Bien Bien Cómo voy despacito, ¿eh? Voy Te lo juro, ¿eh? Cacao ¿Por qué no le doy a ese? Te la pone el rango Vale 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 ¿Desafío? A ver si hay algo interesante aquí Vale Vale Por arriba Por abajo ¿Cómo me agacho? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me calla, loco! ¡Fire launcher! Posiblemente muramos en breve, ¿eh? Estamos muy tocados ¿Qué es eso? Vale Vale Huele bastante a caca, ¿eh? Joder La vida que tiene, tío Encima se ha rodeado por 20 enemigos A ver Puedo intentar Dar Darle en el ojo Vale No No vale para mucho, ¿no? El ojo Escudo Vale La madre Me parió ¿Puedo pasar, por favor? Vale Ok Te acasemos un poco, ¿vale? El que viene ahora es uno de los grandes ¿Cómo que uno de los grandes? ¿Tú qué tienes para mí? Mejorar arma Ah, no puedo mejorarla Vale ¿Qué cojones es esto? Hacha arrojadiza Quita 95 Inflict daña melee Y los enemigos Tienen una sola curación 30% de probabilidad de rebote Vale Vamos a llevarnos el hacha arrojadiza A ver Y el lanzacohete Y si ya puede rebotar Truñito, ¿no? Además tiene caída No me convence La hecha arrojadiza Nada de nada, ¿eh? Vale Son unos de nivel Fantástico Mientras la habilidad de burbuja está activa Aumentará tu velocidad de movimiento un 20% Tu cadencia de tiro con arma es un 50% Golpetazo Pero yo no tengo golpetazo Aumentará un 10% Cada 3 segundos de recibir daño Se activa una explosión Quien friege 45 Aplicar nada La burbuja estimulante Me parece la polla, ¿eh? La burbuja estimulante Vale Vuelto ¿Qué pasa? Ah Coño No, se escapa Vale Creo que lo mal Tierra pa' ya Tierra pa' ya Como? Tanquea un huevo los enemigos, ¿eh? Vale Ah No Una zona de desafío de estas Esto es chungo, ¿eh? Aquí hay que moverse constantemente, tío Y aún así Qué hostia me ha dado Mierda Buah Apenas voy por la mitad, tú Esto es una fumada 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 total, eh Fumada total Ha escalado la dificultad Un nivel ¿O no? Vale Quedan poquitos Qué pesado Para Madre Dios Ah, vale Ah Dios Que me han hecho Es muy difícil esta fase Es chunguísima Llaves inglesas totales 12 Tiempo total 22 minutos Es muy chunga esa fase ¿Dónde vas? Vale, y con las llaves inglesas ¿Era aquí? No, aquí no era Está en la dificultad Se desbloquea Al alcanzar el nivel 4 Del campamento base Desbloquea al destruir Mil robots enemigos Me faltan muy pocos Se desbloquea al encontrar La jabalera perdida A ver Ah, mira Aquí puedo gastar Las llaves inglesas Añades una batería Con moción A escoger Las cajas corruptas Los cofres de Max Tendrán una opción Vale Supongo que esto, ¿no? Mira Va bajando Si ya va Vale, perfecto Me quedan 4 llaves inglesas Esto cuesta 6 Vale, pues gente RoboQuest ¿Qué os ha parecido? Está bastante guapo Y queda mucho contenido Todavía por añadir Aún está en Early Access Queda mucho contenido Por lo cual hay juego Para rato Podéis jugar en multijugador Cooperativo Y está guapísimo Lo tenéis en la descripción También en el comentario fijado Recordad Si lo añadas a tu lista Deseados A mí me haces un favor sote Así que Gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Chao